¡Suscríbete al canal! Quería de echar para adelante, quería hacer muchas cosas. Estricta, exigente, investigativa, en esta sala de redacción lograba enterarse de lo que sucedía en el mundo. Aquí empezó su carrera en la presentación. Cuando proponíamos los temas que Yamil decía que no, ella los defendía mucho. Solo sí lo tenía Yamil presente y pues defendía capa y espada, era perfeccionista. Yamil le exigía mucho a ella porque sabía que ella podía dar mucho más de lo que daban otras presentadoras. Esta mañana en el consejo de redacción, Yamida Mack, director de CMI, lucía triste. Y en sus manos la noticia más difícil de afrontar para él y su equipo, la muerte de la exitosa presentadora y modelo Lina Marulanda. Ella se ponía ahora porque de pronto se equivocaba leer el teleprompter o miraba una cosa que no le quedó bien entonada. Y ella se ponía ahora consigo misma, lo notaba uno en la expresión de la cara de ella cuando la ponchaban al aire. En las salas de edición, su voz suena fuerte, como si aún estuviera frente a las luces y a la cámara. Nuestros secretos comienzan hoy con la famosa petición que le hiciera Elvira Cuervo, directora del Museo Nacional, a tiro fijo, para que le regalara al museo una de sus toallas. Asimilar su muerte parece un reto. No creo uno que esto le pueda pasar a alguien con lo que no solamente uno tuvo un trabajo, sino que también tuvo una amistad, un vínculo. Cuando uno trabaja en este, cuando uno está en medios, a veces uno comparte más tiempo con las personas que en su misma casa porque se vuelve una familia. El hombre que se fijó en ella, quien vio su talento, la recuerda lejos del que en otros años fuera su lugar de trabajo. Y un día en una revista, estas revistas donde salen modelos muy sensuales, muy bonitas, pide una niña ahí y me llamó la atención. Entonces le dije a la niña que trabaja con nosotros en realización, le dije, ayúdeme a conseguir a esta niña. Y la estuvimos buscando y supimos que era una modelo que estaba en Medellín y ella llegó, le hicimos un casting y así llegó a CMI. Le hicimos el casting y a mí me encantó. Muy trabajadora, exigente con ella misma, con su trabajo, echada para adelante, muy creativa. Cuando no tenía un trabajo, pues se inventaba algún negocio. Lina tenía tanto talento que merecía que crearan para ella un set también en Medellín. La primera me hizo muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Me acuerdo que estaba con una blusa muy escotada, dorada, divina. Se veía espectacular, estaba muy nerviosa, pero ya, arrancó y como si lo hubiera hecho toda la vida. Así la veían los televidentes todas las noches. La cara hermosa y bien informada que ahora dijo adiós antes de lo esperado. ... para hablar de las novedades de este evento que comenzará el próximo 14 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!